El gobierno ha determinado de detener próximas alzas en la tarifa eléctrica hasta que cambien las circunstancias económicas en la República Dominicana. Por lo tanto, vamos a ir, como nosotros sí actuamos y respetamos los acuerdos que hacemos, vamos a ir al Consejo Económico y Social para readaptar ese pacto con todos los sectores que lo firmaron para ver ahora también si respetan lo que se firmó. Esa situación se ha agravado también con el aumento de los combustibles. Por ejemplo, el gas natural, que representa prácticamente la mitad del combustible que se utiliza para la generación de electricidad, se ha triplicado en el último año, triplicado. Eso significa que nosotros ya estamos subsidiando el combustible con ya a la fecha 30 mil millones de pesos, estamos subsidiando los fertilizantes, estamos también haciendo lo mismo directamente en subsidio con el arroz y también con el trigo, entre otros subsidios que estamos haciendo para mitigar los efectos de la inflación. Hemos aumentado el subsidio al sector eléctrico. Esos 30 mil millones, es cierto que se pudieran utilizar también en construir dos grandes hospitales, para poner un ejemplo, pero también nos lleva a inflación. Entonces, ese es el equilibrio que nosotros estamos haciendo. Nosotros estamos manteniendo esos subsidios y estamos construyendo también las obras prioritarias. En un momento en que tampoco se hizo una reforma fiscal, donde no hay un aumento de los impuestos. Entonces, yo soy de la teoría que prefiero no seguir subiéndole cargas al pueblo y que el esfuerzo y el sacrificio lo haga el gobierno.